En ese más allá que llaman cielo que un Dios nos prometió como la gloria seré el fin y el principio de la historia de un amor que comenzó en la tierra. En ese más allá te espero podremos continuar nuestros amores. Volveré a repetirte que te quiero porque dicen que allí no hay sin sabores y si acaso el dolor de separarnos rompiera la ilusión de lo que anhelo no vayas a olvidarme porque entonces no hay alguien más allá que llaman cielo. En ese más allá que llaman cielo que un Dios nos prometió como la gloria seré el fin y el principio de la historia de un amor que comenzó en la tierra. En ese más allá te espero podremos continuar nuestros amores volveré a repetirte que te quiero porque dicen que allí no hay sin sabores y si acaso el dolor de separarnos rompiera la ilusión de lo que anhelo no vayas a olvidarme porque entonces no hay alguien más allá que llaman cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!